Música Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Bienvenidos querido hermano a esta Santa Eucaristía Hoy domingo 30 Nos unimos a esta poderosa experiencia del resucitado Y en un mismo corazón presento en el altar de Cristo Todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube Y en la página de Facebook Porque el Señor tiene una respuesta poderosa para su vida Juntos comencemos esta Santa Eucaristía diciendo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Este con todos ustedes Hermanos Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón Señor, Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Con gozo cantemos gloria Gloria a Dios Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Oremos Dios Todopoderoso y eterno Aumenta nuestra fe y esperanza y caridad Y para conseguir lo que nos promete Ayúdanos a amar lo que nos manda Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Los invito a que puedan sentarse Para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro del Éxodo Estas son las normas que el Señor dio a Moisés No maltratarás al extranjero Ni lo oprimirás porque ustedes fueron extranjeros en Egipto No harás daño a la viuda ni al huérfano Si le haces daño y ellos me piden auxilio Yo escucharé su clamor Entonces arderá mi ira Y yo los mataré a ustedes con la espada Sus mujeres quedarán viudas Y sus hijos huérfanos Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo Al pobre que vive a tu lado No te comportarás con él como un usurero No le exigirás interés Si tomas en prenda el manto de tu prójimo Devuélveselo antes que se ponga el sol Porque ese es su único abrigo Y el vestido de su cuerpo De lo contrario ¿Con qué dormirá? Y si él me invoca Yo lo escucharé Porque soy compasivo Palabra de Dios Yo te amo Señor mi fortaleza Yo te amo Señor mi fortaleza Yo te amo Señor mi fuerza Señor mi roca Mi fortaleza y mi libertador Yo te amo Señor mi fortaleza Mi Dios Mi Dios El peñasco en que me refugio Mi escudo Mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoqué al Señor que es digno de alabanza Y que dé a salvo de mis enemigos Yo te amo Señor mi fortaleza Viva el Señor Bendita sea mi roca Glorificado sea el Dios de mi salvación Él concede grandes victorias a su Rey Y trata con fidelidad a su ungido Yo te amo Señor mi fortaleza Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica Hermanos Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes Y ustedes a su vez imitaron nuestro ejemplo y el del Señor Recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades Con la alegría que da el Espíritu Santo Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acadia En efecto De allí partió la palabra del Señor Que no sólo resonó en Macedonia y Acaya En todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios De manera que no es necesario hablar de esto Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios Abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo Jesús A quien Él resucitó de entre los muertos Y que nos libra de la ira venidera Palabra de Dios Te alabamos Señor Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos Se reunieron con Él Y uno de ellos, que era doctor de la ley Le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todo tu espíritu Este es el más grande y el primer mandamiento El segundo es semejante al primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pueden sentarse queridos hermanos Para que podamos nosotros comprender y alimentarnos de la verdad del Señor Mire, una de las cosas más comunes en el ser humano Y sobre todo aquel que se autodenomina cristiano Ya sea cristiano, ya sea cristiano católico o cristiano no católico Es esta actitud, escuche bien Es esta actitud en la cual nosotros continuamente estamos repitiendo Que el demonio me hace esto, el demonio me hace lo otro El demonio aquí, el demonio allá, el demonio en todos lados Cuidado, no estamos negando la existencia del maligno Escuche bien, ni negamos la existencia del maligno Ni negamos el mal que hay en el mundo Que, cuidado, son distintos El maligno es uno, esta entidad personal, espiritual Y el mal que es lo que promueve el corazón que ha sido afectado por él Y mire de interesante Mucha gente vive oprimida por todos los ataques que el demonio hace en su vida Y una de las cosas que el Señor nos está mostrando acá Que es una herramienta poderosa Y que a mí me da pena porque muchos sacerdotes Muchos que hacen liberación Muchos laicos incluso Que se dedican a la liberación y hasta exorcista No recomiendan esta parte Y queridos hermanos Esta parte es mucho más poderosa Que cualquier receta que le puedan dar De estar todos los días haciendo esto o aquello O lo otro o estar echándose sal y agua todo el día Esta receta es mucho más poderosa Querido hermano Que, perdón, esta práctica es mucho más poderosa Que cualquier receta que le puedan dar Y esto es importante Y aunque muchos se molesten conmigo Esto es una realidad bíblica Y es una realidad espiritual No es un invento mío Ni es porque yo tenga algo en contra de los sacerdotes O de los laicos o de las personas No, porque cuántas veces ha atendido casos De liberación en los cuales He encontrado este mismo ser egoísta Y es por eso que muchas veces La nueva era Y todas estas prácticas Meditaciones trascendentales Prácticas espiritualistas En las cuales llamamos muertos O meditaciones O yoga O reiki O las energías del mundo O las constelaciones Y toda esa basura Que está dando vuelta Utiliza la misma receta Muchas veces Que andan recetando Y este es un gran peligro Cuando nosotros nos olvidamos De una de las prácticas más bellas Que tenemos Y más poderosas en nuestra fe Querido hermano Es las prácticas de las obras De misericordia Que las encontramos ya En el Antiguo Testamento Y mire En el segundo libro De la Biblia Que es el Éxodo En el Pentateuco Los libros Uno de los libros más antiguos Que los judíos Utilizan Los primeros cinco libros Los Pentateuco El Pentateuco Y estos cinco libros Mira que nos invita Escuche bien Y esto por eso que es bueno Estar atento a las lecturas Escuche bien Estas son las normas Que el Señor dio a Moisés Son normas divinas Que significa Tienen autoridad divina Divina Y son bíblicas Y son parte de nuestra tradición Cristiana católica Queridos hermanos No es una receta nueva Donde tú tienes que inventarte cosas Y prácticas Y usar hierba Humo Y no sé qué más tontería Es algo totalmente bíblico Y escuche bien Escuche lo que dice Por eso quiero que lo vuelva a leer Usted en su casa Si es que usted está siendo Atacado espiritualmente Y va a ver que esto es mejor Que cualquier receta Que le hayan dado Éxodo capítulo 22 Del 20 al 26 Escuche lo que dice Estas son las normas Que el Señor dio a Moisés No maltratarás al extranjero Ni lo oprimirás Porque ustedes fueron extranjeros En Egipto A ver querido hermano ¿Cómo tratan ustedes A las otras personas? ¿Cómo tratan ustedes A las personas Con las que viven en casa? ¿Cómo tratan ustedes A sus vecinos? ¿Cómo tratan las personas Con las que se encuentran En la calle? ¿Cómo tratan las personas De su trabajo? ¿Cómo las tratan? Atentos a esto Atentos a esto Porque ahí estamos hablando De clave De liberarnos Verdaderamente De las opresiones Espirituales satánicas Escuche bien Escuche bien Primera norma Divina Bíblica No maltratarás Al extranjero Ni lo oprimirás ¿Cómo tratamos A los demás? A los que no son Parte de nuestra familia Uno Dos No harás daño A la viuda Ni al huérfano No harás daño A la viuda Ni al huérfano Y el no hacerle daño Cuidado No es solamente Pasar de largo Sino es Dejar de hacer Algo bueno Por estas personas Que no tienen Quien les dé El sustento diario Escuche bien No harás daño Ni a la viuda Ni al huérfano El huérfano No tiene Quien le pueda pagar Los estudios El huérfano No tiene Quien le demuestre Cariño Queridos hermanos Esto es importante Estamos hablando De la herramienta Más poderosa De liberación Que tenemos Es la herramienta Más poderosa De liberación Que tenemos Por eso es que Antes En todas las semanas Santas Se practican Las obras De misericordia Y mucha gente Se olvida de esto Porque prefiere Recetas mágicas De nuevo No maltratarás Al extranjero No harás daño A la viuda Ni al huérfano Si prestas dinero A un miembro De tu pueblo Al pobre Que vive a tu lado No te comportarás Con él Como un usurero No le exigirás Interés Escuche bien Que está haciendo Usted con su dinero Que está haciendo Usted con su dinero Usted oprime Al que no tiene Cuidado Cuidado Y después dice No entiendo Por qué no me libero Voy a misa Me confieso Me echo agua bendita Todas las noches Rezo esto Todos los días Hago esto Tengo mi cruz De esto Tengo mi otra Tengo lo otro Y tengo Ah Pero sigues maltratando A los pobres Sigues mensualmente Para ahí si está Sano o sana Para cobrar el interés Aquel que está desesperado Escuche bien Estamos viendo Una de las herramientas Más poderosas De liberación Luego Si tomas en prenda El manto de tu prójimo Devuélveselo Antes de que Se ponga el sol Porque ese es Su único abrigo Oye querido hermano Hay una práctica Tan desagradable De gente que se anda Prestando la ropa De los demás De gente que se anda Prestando cosas De los demás Y nunca se lo devuelve Mire Nosotros nos olvidamos Que aquí En la Biblia Nosotros encontramos Grandes formas De ser sanos Y de ser libres Pero mucha gente No lo quiere practicar Prefiere otras recetas Mágicas Y es por eso Que andamos siempre Atacados espiritualmente Y es por eso Que en la segunda lectura Nosotros encontramos En la carta del apóstol San Pablo Los cristianos De tesalónica Como ellos se convirtieron Y abandonaron A sus ídolos Para servir Y esperar a Dios Mire esta liberación enorme Se liberaron de sus ídolos Y que es lo que nosotros Podemos llamar ídolos A esta forma De tratar a los demás De tratar a la gente Que es menos que nosotros De tratar a la gente Que tiene menos que nosotros De quitarle sus cosas De ser usurero Mire lo que pasa La verdadera conversión Y la verdadera liberación Viene cuando tú Dejas tus hijos Ídolos Y verdaderamente Crees en Dios Esto querido hermano Es una respuesta poderosa Para este tiempo Y en este día domingo Día del Señor Día en que nosotros Debemos verdaderamente Experimentar Esa resurrección de Cristo No la experimentamos ¿Por qué? Porque no nos hemos Soltado de estas prácticas Es por eso que mucha gente Me dice Padre Hemos orado tanto Hemos orado tanto Y no hemos recibido respuesta No es que no hayamos Recibido respuesta Querido hermano Es que no cambiamos de vida No cambiamos de vida No hemos cambiado de vida Ese es el problema Pensamos que Ay si ahora si vamos a orar Nos vamos a poner de rodillas Vamos a hacer ayuno Ahora si el Señor Nos va a escuchar Oiga El Señor nos escucha siempre Pero somos nosotros Los que no cambiamos de vida Seguimos engañando Siendo usureros Robando Tomando lo que no es nuestro Maltratando Menospreciando Creando grupos Que se dedican a menospreciar A otro grupo Queridos hermanos Que doloroso Que es esto Dios no nos escuchó Tantos días de oración Y hay uno Tanto tiempo Que estuvimos Haciendo esto Y lo otro De que te sirvió Si no cambiaste Lo básico Ay que el demonio Que el demonio Que el demonio Claro que te va a atacar El demonio Si tu no cambias de vida Quieres que Todo el mundo Todo el mundo Te lo resuelva Mágicamente Vas donde está el hermanito Que tiene el don de liberación Y te da una receta Vas donde el hermanito Que tiene el don de liberación Te da otra receta Vas donde el sacerdote Te da otra receta Y andas buscando recetas Pero no cambias de vida No cambias de vida Y mientras no cambiemos de vida Querido hermano Donde van a estar Nuestras esperanzas No vamos a encontrar Un camino seguro en Cristo Porque nosotros decidimos Vivir así Y eso tiene que cambiar Bendito sea el Señor Que por eso Es que En el Evangelio Nosotros encontramos Como había el Señor Callado a los saduceos Y como luego Quisieron probarlos Y la misma manera De que sirvió Ser maestro de la ley Saduceo Gente que domina la ley Las escrituras Si no cambian de vida Por eso seguían cometiendo El mismo error Por eso seguían cometiendo Las mismas fallas Y seguían siendo burlados Porque el amor de Jesús Verdaderamente Era misericordioso Y llegaba Al corazón de todos Buscaba transformación El mismo era signo De transformación Diaria Para los demás ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué reclamamos Tanto a Dios Que no nos escucha? ¿Por qué le decimos Que Él no quiere Atender nuestra súplica? ¿Por qué le reclamamos Nosotros? ¿Quiénes somos Para decirles Si hemos hecho tanto? Nosotros no hemos hecho Nada al final Seguimos siendo La misma persona Y no hemos cambiado Sustancialmente Nada En nosotros Querido hermano El verdadero cambio Que produce Que el cielo y la tierra Se muevan Es porque también Hay cambio En nuestras vidas Y esto es importante Que lo entendamos Y si queremos Cambios enormes Exteriormente Primero los cambios enormes Tienen que suceder En nuestro interior Amén 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 Juntos Hagamos nuestra profesión De fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Presentemos el pan y el vino Que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor El vino tú nos lo diste Fruto de la vida y del trabajo de los hombres Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Los invito a ponerse de pie Mira Padre las ofrendas que te presentamos Y que la celebración de estos misterios Sean para tu gloria de los hombres Sean para tu gloria y alabanza Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Aunque no necesitas nuestra alabanza Tú inspiras en nosotros que te demos gracias Para que las bendiciones que te ofrecemos Nos ayuden en el camino de la salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los coros de los ángeles Te alabamos proclamando sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor A los que puedan los invito a ponerse de rodillas Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifique estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Cristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cali Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cali De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Amén Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar Ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cali De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Y con el Papa Francisco Con el Obispo De cada lugar Donde llega Esta Santa Eucaristía Y mi Obispo Oscar Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Presentemos a todos Nuestros difuntos Que descansen en paz A los bebés No nacidos Almas olvidadas Y almas del purgatorio Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles San Martín de Porres Santa Rosa de Lima San Benito Abad Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Juntos con fuerza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Hermanos Recibamos El consuelo Y la paz De Cristo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Queridos hermanos Los invito A que puedan Sentarse Y ahí En sus lugares Puedan hacer La comunión Espiritual Cierre Sus ojos Y entre En la presencia Poderosa De Cristo Jesús El pecado Gracias. Gracias. Siga orando, siga orando para que el Señor haga una obra restauradora en su vida, siga orando para que el Señor transforme su vida, transforme todo su ser, no por un tiempito, no por unos días, no por semanas, sino para la eternidad. Para que su vida sea rescatada para la eternidad y pueda vivir esa eternidad aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Esa eternidad, ese adelanto, prenda de la gloria futura que nos libera de todo mal que en la tierra quiere dañarnos y destruirnos en el nombre de Jesucristo. Por esa transformación desde adentro, por esa transformación profunda, que nuestra transformación llegue a un punto tan grande y tan bello que sepamos que solamente en Cristo hay libertad, solamente en Cristo hay sanidad, solamente en Él nuestra vida se renueva, se recrea y todo lo que parece imposible se hace posible. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a tu santo nombre y a tu santo poder, porque tú has hecho maravilla, tú estás haciendo maravilla, tú vas a hacer maravilla, porque tú nunca descansas, tu amor no se cansa, tu amor sigue y sigue, tu amor no para, tu amor avanza, tu amor crece, tu amor se extiende. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Gracias, Señor, porque en este día sé que lo estás haciendo en mi vida, sé que me liberas y me sanas totalmente. Amén, 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 amén. Bendito sea el Señor por este día que nos regala. Queridos hermanos, recordarles que estamos en este retiro para mujeres. Ayer iniciamos a las cuatro de la tarde, fue un inicio hermoso con la adoración al Santísimo. Qué precioso, querido hermano, que es el Señor. Comenzamos con este retiro para hoy seguir hasta las cinco de la tarde, así que ya sabe, a las ocho de la mañana ya va a estar la primer prédica de la mañana, luego a las diez de la mañana tenemos la transmisión al vivo de la Santa Eucaristía de domingo también, para luego seguir con el retiro hasta las cinco de la tarde. Querida mujer, no te lo pierdas. El retiro, el lema es restaurada, así que no podemos avanzar en la vida si primero el Señor no ha restaurado nuestra vida. Sé que va a ser de mucha bendición. Si te lo perdiste ayer, no te preocupes, queda grabado en mi canal de YouTube, el retiro dice, retiro para mujeres, mujer restaurada. Así que no hay primera parte y segunda parte, no hay cómo te lo pierdas para que puedas recibir ese mensaje. Y te invito, el siguiente fin de semana voy a estar predicando un tema de liberación para que usted pueda participar el próximo fin de semana. Pero también el sábado a las cuatro de la tarde van a venir niños a acompañarnos, el sábado a las cuatro de la tarde niños nos van a acompañar en la transmisión al vivo de la adoración al Santísimo porque van a orar. Van a orar por muchos niños en el mundo, por mucha familia, porque recuerde ya se acerca esta famosa fiesta de Halloween, que es todo un marketing más que una verdadera costumbre. Y mucha gente lo celebra sin darse cuenta lo que hay por detrás, esta parte que es satánica, diabólica, que aunque se presenta como algo inocente, siempre tiene su efecto liberador. Estos niños van a estar orando este sábado 30 desde las cuatro de la tarde hasta las seis de la tarde la adoración al Santísimo para que el Señor pueda liberar a tantas acciones maléficas que van a suceder en esta bendita fiesta de Halloween. Queridos hermanos, que tiene unos peligros tremendos. Así que ya saben, tenemos hoy este fin de semana, hemos tenido un fin de semana hermoso y el próximo fin de semana también. Pero lo invito porque vamos a tener la fiesta de San Martín de Porre, que la vamos a celebrar el domingo 8, si no me equivoco, domingo 7, perdón. Se me chispan los cables, se me mezclan. 7 de noviembre, 8 de noviembre, domingo 8, vamos a celebrar a San Martín. Su fiesta es el 3, pero la vamos a recorrer al 8 y vamos a tener varias prédicas durante los días anteriores de distintos sacerdotes. El sacerdotes de Colombia, sacerdotes de Perú, sacerdotes de Bolivia, que nos van a acompañar con estas prédicas poderosas para prepararnos a la fiesta de San Martín de Porre. Así que ya sabe, dos fines de semana que están llenos de bendición para que usted pueda participar. Los invito a ponerse de pie. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden ir en paz. Que tengan un gran día. Amén.